Listo, lo mato Dale, ahora, ahora, ahora ¿Qué te duele? Buena amiga, no se te rota ¿Qué te rota? Vamo Te lo tocas mucho Te lo tocas mucho Vamo El Goat Bueno, ya vamos Y alfa Y alfa Vamo Vamo Te lo tocas Vamo Vamo Dale, dale, dale Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Joder, puta Estas lejan boludo, son unas trolas de mierda Cuidado No 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 Cuidado a la izquierda Vamo 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 Tear Elevadores ¿Qué ocurre? Ah, hay una cajita ahí, me lo olvidé Ya Ahora su alma es una con la luz Unidas mediante fuerzas más antiguas El tríptico de Groa nos espera ¿Has estado con Groa? A ver Muchas veces Pero las visiones la arrumaban tanto que La conversación Jefe Difícil Por decir algo Se viene jefe, chavales Para mí se viene jefe ¿Va a volver a ir a la luz? ¿Qué pasa? No ¿Todo lo que ha abandonado? Sí, 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 sí ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir acá! Vamos, todas las veas, las veas vamos Ahí va Es de la mía canción de 2007 ¿Habababa? ¿Qué estás haciendo? que escucho a Freya, a Faith digo, me equivoco a los nombres hay que tirar la mancha y vuelva a mirarlo bueno, vámonos, vámonos ya casi estamos, han cambiado algunas cosas, la última vez abrimos era muy propio de los gigantes, esconder sus secretos a plena vista esperad a ver esto abrimos entramos este lugar me gusta mucho es como que te cuento una historia aquí tenemos a Groa en su búsqueda incansable de su vida desaparecido lo que la llevó a meditar durante semanas enteras lamentablemente lo único que encontró fue otra cosa una visión del Ragnarok la visión de Groa llegó a oídos de Odin salió a buscarla, le existió otra lectura en privado al parecer no le gustó lo que oyó ok bosque de hierro? eso es no tengo idea de lo que es el sanitario mítico de los gigantes curioso, ¿y está en Jotunheim? sé que algunos gigantes creían en él pero el bosque de hierro no existe es un concepto, un paraíso metafórico no es real según parece Groa pidió que sus cenizas fueran trasladadas de vuelta a Jotunheim y su alma halló la paz en la luz pero me cuesta imaginar a Odin respetando sus deseos ¿el campeón? creo que con eso se refiere a mí presupones demasiado sí mejor no tomarse esto al pie de la letra las profecías son traicioneras por naturaleza aunque algunas son más evidentes que otras al Ragnarok exactamente el fin de todo pues ya está ok no podemos hacer nada para detenerlo oh mirá la serpiente es esa, ¿no? si no, no ocultarían esto y Thor ahí estaba, mirá Tyr esto es lo que vimos eres tú luchando en el Ragnarok ¿esa es Tyr? no yo no no puedo es lo que es un Rhyno ¿pero los demás prosperan? Odin fuera y Tyr gana y dice la profecía ¿qué le pasa ahora? podemos ganar el Ragnarok y vencer a Odin nosotros no estamos en esa profecía pero Tyr estaba liderando el ataque a Asgard además el ejército de Hel y los elfos y el campeón el campeón de acuerdo sé que eso es lo de menos pero por primera vez sabemos algo que Odin no sabe que podemos ganar Tyr no dejaré que una profecía rija mis decisiones pero a ti te hemos visto no Atreus está mal ¿cómo que chan? chan 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 ¡Bomba de luz! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Y alfa! ¡Vamos! ¡Dale! ¡La bandera es más fuerte! ¡Vamos! ¡Visto! ¡No! ¡Ya no lo había visto! ¿Ves que? ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Muerte! ¡Qué pesado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Son re Gede! ¡Boludo! ¡Vamos! 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 ¡Listo! Con todo, con todo Dale, con todo, con todo, con todo Uy, nada de la izquierda Cambia, cambia Morita, hija de puta Dios, no se muere Aquí abajo, ¿dónde? ¿Acá? Mierda Corta Don Cete está a punto de explotar Vamos Por aquí ¿Vamos? No, boludo Pelado, crack La con... Dale, que va Vamos Dale, amigo Dale, vamos 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 a meterle bien Ah Mira que vuelve Puro rojo Para, boludo Para, agarra a la pie Para, boludo No Vamos Vamos, pedazo de puta No 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 Dale, pedazo de puta Dame la puta vida Dale, 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 ahora, ahora, ¿qué puedo ganar? ¿Qué le hago? Dale, 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 toma, puta, toma, dale, corte, no, amigo, re piola, a casa, boludo. ¿Qué le pasa a Chivarack? ¿Se la chiva? De eso nada, no se acabó. Llamas congeladas, mejorar armas. Habéis visto lo que va a ocurrir. Os dije que no seguiría la guerra, pero ni aquí, arrastrando un elfo inocente y encaminándome a la destrucción de Asgard. ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción. No os lideraré en la guerra. No lo haré. Ya no soy ese dios. No quiero pelear. Pero es inevitable con vosotros. Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso. Dolor y sufrimiento inimaginables. A ver. ¡No, veo! ¡No! ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Se cayó! What the fuck, boludo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, boludo? Estamos robando, boludo. ¿Se lo amo? ¡Uy, amigo! Tuvo suerte. Ok. Cerro, boludo. ¡Ah! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ah! Oye, Tir. Sí, gracias a ti. Gracias. Y siento mucho lo de antes. Es que... No. Yo lo siento. Gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No nos demoremos. Ok. Está bien. Y entonces, ¿qué? Nos cruzamos de brazos sin hacer nada. Basta. Discutiremos nuestro próximo movimiento cuando estemos a salvo. Ok. Y ahora, secreto de grúa. Espera, aquí. Basta. Uy, ¿qué pasó? ¡Freya! Los elfos oscuros. ¡Qué casualidad! Uy, los elfos oscuros. Vamos, vamos. 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 No me acuerdo de que tiraron esas pijas, boludo de rando, tóquenlo. Vamos, vamos. ¿Elfos? ¿Elfos de miedo? Tengo toda la jeta, boludo, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos. Vamos. Bien. Hermoso. Lo metemos por acá. Dale. Dale. ¿Abre un jefe... de estos? Dale. Dale, dale. Ahora saco mucho. ¿Me pelear, guacho? Estamos a pelear. Y pumba y abajo. Vamos. Ah, se pelean entre ellos, boludo. Está bien. Vamos. Vamos, ya se muere. Ya se muere. Hola, guacha. Dale. Vamos. Rompimos. Vamos. Dale. 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 No tenemos la bomba. No tenemos la bomba. No tenemos la bomba. No tenemos. Chao. Me meto por acá. Oh, le he tirado al pedo, boludo. Oh, le he tirado al pedo, boludo. Oh, le he tirado al pedo, boludo. Yo he tenido más de la que puedo digerir. ¡Ahí se fue! ¡Qué chupaberga, boludo! Lo dejó solo. ¡Vamos a ver este desierto por nuestra cuenta! ¡Volver! ¡Volver! A ver, a ver qué pasa. La casa de Sindrik está muy buena en esta parte. Y nos sentamos con Mimir. Ok. Cuidado, cuidado. Gracias. ¡Disfrutad! ¡Disfrutad, amigos! Ya veremos. Alta cuchara, ¿verdad? Aquí está. Una comida digna de un campeón. Nasta. Ah, he dicho que no querías hablar de eso. Sí, claro. No quería ofender. Ah, no me ofende. Es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Luego, ¿crees que no significa nada? ¿Y del viaje al que fuimos por mamá? ¿De lo que vimos en Jotunheim? ¿Para qué ha sido todo? ¿Nunca piensas en eso? A diario. Pero no pensé que su propósito fuera el mar de asumir a Jotunheim. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Yo, esto es más cariño de los Jotunheim. Yo, cuento contigo. Para mí la chica crea en los cuatro. Para mí fue todo el día con los Jotunheim. Para su hijo de un hombre y no de un niño. ¿Y si que Loki vaya al Bosque de Hierro es lo único que... ¿Tú eres? ¡Oh, Xenoku! ¡Oh, Xenoku! Se nos compra la mierda, Kratos. Me otis. ¡Oh! Discusiones, padre e hijo... No, bueno, sí, pongo, pero sí, bien, mis palabras. Acá vive lo realísimo, boludo. Yo estoy relojando. Este se va a escapar, pudo. ¿Qué es este jet acá, boludo? Por hambre a diario. Es que no lo entiendo. ¿Por qué se dice todo eso de lo que...? Y el campeón, el bosque de hierro, si nada es real. Se va a falta el nubo, boludo. El trigger. Lleva todo, boludo. Bueno, ahora está comenzado. ¿Qué? Re buen amigo, síndico, boludo. Te trae la comidita, todo, boludo. Ah, le va a ir desde que va a cerrar, ¿no? Te doy el mejor consejo que oirás en todo el día. Y quizá nunca. Duele. Entonces toda la agitación que hay en tu casa... Sí, sí, sí. ¿Seguro? Vale, dormiré. Vale, boludo. Estoy ganando. Esta chabana me lo creo que está en el tiro, pero voy a practicar algo. Ok. Terrible consejo. Me voy. No sé cómo hacen para aparecer de la nada igual, Sindrick y Brock. No sé cómo hacen, boludo. No sé cómo hacen, boludo. ¿Qué? ¿Eh? No, 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 no. La verdad que no sé cómo hacen para aparecer así. Parece brujo, boludo. No me lo he llegado a ver. Espino a repetir. Met模ocle y Thesebe. Espino a perpetuar... Que espino. Se quedó dormitito. Oh, aquí tenemos... La madre What the fuck Está en el lugar ese, boludo ¿No? ¿Dónde está? En el lugar que estaban contando la historia Parece un desierto Sí, es el lugar ese Tengo que jugar Ah, este es el de chiquito, boludo ¿Qué es? Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal por matar elfos ¿Qué ocurre? ¿Eso era una máscara? Es decir, que saber que somos dioses Me hace sentir más fuerte ¿Dónde estoy? Ah, ese es el de chiquito, boludo Es que no sabéis hablar de otra cosa Una y otra vez Se los chocó, boludo O callaos de una vez Problemas de personas Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas Recuerdos Y no de los bonitos Y no de los bonitos No entiendo que tengo que hacer No lo entiendo Pues vale Pues vale Pues vale Pues vale Pues vale Pues vale ¡No huyas! ¿Puedes decirme dónde estoy? Pues vale Pues vale Pues vale Pues vale Uh, re pesado el alto bucle, boludo ¿Qué es esto? ¿Quieres parar? ¿Puedes decirme dónde está abajo? Uh, 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 uh for ¿Qué gracias naturalmente? ¿Dónde está visto? ¿Qué riesgo hay de la oficina, boludo? Tengo que salir de acá El plástico Se tiró boludo, que onda O no, aparece ahí en atragos Ah, ahí cuando... Ah, ahí cuando mató al hijo de Thor A Moggy, creo que se llamaba Por favor, por favor, espera Por... Ah, a él se lo hace No, what the fuck Uy, es real boludo, que onda Re falopa boludo Ahí está Desapareció Bueno, se puso todo más bonito, digamos Ahora Uy, mira, ¿es el Fenry o quién mierda? Tengo que seguirlo Tengo que seguirlo ¿Qué es este? WTF Si alguien me fuera a comer, me lo diría? WTF Se le tiró de uno ¿No? No, ya está La vamos a la partida, boludo ¿Y acá? ¿Y acá qué es esto, boludo? ¿Qué mierda es este? Está re lindo igual el lugar este, eh? ¿Qué es eso? Ahí aparece él Ahí aparece él Uhhh Aparece la mina esta, que no sé ni cómo se llamó La pintura está hecha con corteza de árboles del bosque de hierro Absorbe los recuerdos del bosque, por lo que la pintura también recuerda Ah, mirá Es lo de recién Del futuro Ah, te mató, boludo Re loco Para ver, para Detestaría mancharla de sangre No A ver, a ver A ver, a ver No Me va, boludo ¿Qué eres tú? Ah, lo conoce No, no, no ¿Sabes quién soy? No, boludo Claro, perfecto ¿Qué ocurre? Llevo toda la vida esperando este momento No te imaginaba con ese aspecto tan raro Oh Perdona What the fuck? Esto es raro en todo el tiempo ¿Has sonado cruel? Un poco? Joder Anda que he tardado en meter la pata Es que eres la primera persona que veo en... en muchísimo tiempo Ah, bueno Y raro puede ser bueno Eh... Gracias Les quiere mejorar y no puede, boludo Te empecemos de cero Te empecemos de cero Soy Yangboda Seguro que tienes muchas preguntas A ver... Sí ¿Dónde es? Pronto obtendrás tus respuestas Bueno, no todas Ok Bueno, estamos con la minita Conocimos la minita esta Dijiste que me conocías Bosque de... Hierro Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡